Mi nombre es Martín Colombani, soy médico veterinario, especialista en producción apícola, consultor privado y asesor de grupos de cambio rural. Actualmente estamos trabajando con cinco grupos aquí en la zona, dos grupos de la zona de Cuenca de Salado, Maipú y Las Armas, un grupo de lobería y dos grupos de aquí de Balcarce, de los cuales dos de los grupos, el de lobería, que es el grupo Mieles Loberenses, y el grupo de Balcarce, Apícola Serrana, son grupos que pertenecen al programa de cambio rural dentro del marco del INTA. Bueno, con respecto al Día de la Abeja, con respecto al día que se celebra este viernes 20 de mayo, el Día Mundial de la Abeja, desde los grupos, bueno, siempre hemos estado trabajando, desde antes cuando el programa apuntaba por ahí a fortalecer el consumo de miel, nosotros desde el grupo Apícola Serrana, de aquí de Balcarce, siempre tratamos de apuntar un poquito más y apuntar a la concientización de los beneficios que genera la abeja para el medio ambiente. Tal es así que hace más de 10 años que estamos trabajando con este grupo en lo que es charlas, charlas de concientización, que se han dado más de 60 o 70 charlas en las escuelas, apuntando a concientizar a los chicos principalmente sobre los beneficios que genera la abeja en el medio ambiente. Y también hemos dado varias charlas, digamos, dentro de ámbitos de otras exposiciones, apuntando también a los productores, que es un punto importante desde el punto de vista nuestro, como productores apícolas, también apuntar a esa concientización de los beneficios que genera la importancia de tener abejas dentro de los ambientes, dentro de los campos. Por eso también trabajamos mucho y trabajamos durante mucho tiempo también en concientizar a los productores agropecuarios para que cuiden un poco más a las abejas, para que abran las tranqueras, para que los productores apícolas puedan entrar y generar esa simbiosis entre la importancia de tener abejas dentro de los campos y obviamente los beneficios mutuos que se van generando. Hay que tener en cuenta que el 75% de los alimentos que se producen en el mundo están directa o indirectamente relacionados a lo que es la polinización por medio de las abejas, por eso es la importancia que tiene la abeja en el medio ambiente. Y sobre todo, la importancia que tienen las abejas como monitores bioambientales que últimamente se le está dando un poquito más de importancia a eso porque hemos visto y a lo largo de estos años los investigadores han visto que la abeja es un importante factor de monitoreo de esa contaminación ambiental, de monitoreo de ese bienestar ambiental y es el primer fusible casi que denota o que deja demostrado los problemas de contaminación. Las abejas existen en el planeta hace más de 100 millones de años y nos ha quedado claro durante todo este tiempo la importancia o las ventajas que ha generado para el planeta. Tomemos conciencia y aprendamos a cuidarlas, aprendamos a valorar esa importancia de mantener vivos a nuestros polinizadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!